La transformación pacífica del país. 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 la selección sub 23 mexicana le gana 3-0 a la de Argentina nosotros estamos eliminados de las olimpiadas, no tenemos absolutamente nada que hacer y le ganamos a una de las grandes del mundo, entonces imagínate el enojo que tienen ahorita los argentinos contra los mexicanos y la verdad es que nunca ha sido yo he tenido grandes amigos argentinos lo quiero decir, tuve uno de mis mejores jefes en un argentino, pero siempre ha habido como que este asunto de que los argentinos nos sentimos los mexicanos nos sentimos más latinoamericanos que los argentinos como que los argentinos se sienten más europeos que nacieron en un lugar del mundo donde no les gustó, les hubiera gustado nacer en Argentina, en Italia no sé, pero ya ves es otra mentalidad, no digo que sea buena o que sea mala, es diferente de hecho hay una vieja frase que dice que los mexicanos descendemos de los aztecas, los argentinos de un barco ¿por qué? por toda la migración italiana, alemana bueno, el mismo papa Francisco es hijo de italianos ya habla el italiano como habla el español como argentino, tú como argentino bueno, ¿en qué va a acabar este pleito de de lavadero? que tal cual lo es, es un pleito de lavadero que insisto, no tiene ninguna trascendencia diplomática porque no estamos peleando por un acuerdo económico comercial por un tema migratorio no, esto es esto es ideológico entre ellos dos creo que quien termina ganándole y sacándole más utilidad por lo que ya explicábamos es el presidente de México porque él sí le sirve en su narrativa cotidiana electoral mi ley pues mi ley es una anécdota más de tantas que comete todos los días y que ahí sí estoy de acuerdo con mi presidente pobre de los argentinos que lo tienen que aguantar hay paros ya diarios en Argentina diario de hecho todavía hoy el presidente todavía como dice Guillermo pues tomando la oportunidad hace unas horas dice todavía no comprendo como los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo es decir lo utiliza muy bien para manejar y seguir manejando pero este mensaje Eduardo no es para los argentinos no, claro que no por eso lo utiliza para manejar con la narrativa desde luego rápidamente nos queda poco tiempo pero no sé ¿se acuerdan de Santiago Nieto? sí bueno a Santiago Nieto era candidato de Morena a una senaduría por Querétaro y hoy el tribunal electoral le dijo que no puede ser candidato porque no pudo demostrar residencia los últimos cinco años puede apelar al pleno del tribunal pero qué susto ¿no? y parece que hay otra candidata que también podría perder su candidatura Guillermo sí Lucía Mesa senadora bueno con licencia que es la candidata de PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas que pidió licencia al Senado el 21 de marzo y la ley dice que tienen que ser 90 días antes del proceso electoral si mis cálculos no me fallan debió de haber pedido la licencia por ahí del 3 o 4 de marzo no el 21 el Instituto Electoral del Estado perdón Lucía Mesa antes de ser candidata al PAN PRI, PERD y RCP era distinguida morenista ah sí claro senadora por morena y como no la hicieron candidata renegó y se fue a la oposición y todas las encuestas dicen que Lucía Mesa pues no tiene la menor oportunidad yo creo que los morenistas están hartos de Cuauhtémoc Blanco pero una traidora como esta que fue cómplice de Cuauhtémoc Blanco durante 5 años o resulta que está criticándolo un un que no verdad estos partidos Morena, PRI, PRD y redes sociales ya metieron un un incidente en el Instituto Electoral que la lógica me dice ahora sí que es tema de abogados que pues es un hecho consumado son 90 días no hay para dónde hacerse no hay de otra y Santiago Nieto también creo que no va a poder ir y Santiago Nieto